...y gente que no asiste a ninguna iglesia. Vida Atlanta. WTCA. 102.1 FM y 1010. Y en internet, VidaAtlanta.com. A continuación presentamos su programa Soluciones. Conducido y dirigido por el equipo de Abogados Potra. Un programa lleno de información sobre inmigración, casos criminales, accidentes de auto y mucho más. Desde este momento puedes llamarnos al 770-271-5244. 770-271-5244. Comenzamos. Y ya estamos en vivo a través de VidaAtlanta. 102.1 FM y 1010 con el Abogado Potra. Recuerde que usted puede llamarnos en vivo al 678-634-8292. Y aprovechar que tenemos al Abogado Potra aquí con nosotros para responder las preguntas de inmigración, casos criminales, lesiones personales, casos de tránsito. Bienvenido, Abogado Potra. Muchas gracias por su invitación. Qué placer para hablar con usted y con su audiencia. Tenemos unos anuncios. Primera vez en la día de 2 de febrero estamos abiertos aquí en la oficina de Suani. Y también en la día de 6 de febrero estamos abiertos en la día de miércoles de febrero, 6 de febrero en la ciudad de Dalton. Si usted necesita una cita, estamos abiertos para ayudarte. Si usted tiene un hall de inmigración o conoce a alguien con hall de inmigración, te podemos ayudar para salir con una fianza de inmigración. Si usted tiene un proceso de deportación, un caso de deportación en corte de aquí de Atlanta, tenemos un equipo tremendo que te puede ayudar para pelear, para continuar viviendo aquí en Estados Unidos. O si usted tiene un beneficio migratorio que es disponible por medio de matrimonio o por medio de un hijo o miembro de su familia, te podemos ayudar para obtener su residencia permanente. Tenemos muchos casos de éxito, te podemos ayudar. En este momentito, en unos 30 minutos, tenemos líneas telefónicas disponibles para contestar sus preguntas. Si usted tiene preguntas, yo tiene respuestas por usted en unos 30 minutitos empezándole con este momento. ¿Cuál es el número de teléfono de aquí? Así es, vamos a marcar inmediatamente al 678-634-8292. 678-634-8292. Esta llamada es completamente gratis. Aprovechamos al abogado Potra que está en vivo con nosotros a través de Vida Atlanta. Y por supuesto, a través de nuestro Facebook Live. Yo te invito a que en este momento te suscribas, porque el abogado Potra usted lo puede encontrar en YouTube. También puede hacer sus citas vía Zoom, Skype, FaceTime. Es decir, que estamos a la vanguardia con la tecnología. E inmediatamente comienzan las preguntas. Nos dice Mariela Valverde, Si tengo visa TD para mi seguro de gastos médicos, me piden el número de seguro. Y en el ITIN, ¿cómo lo tramito? Por tipo de visa no puedo trabajar, no me afecta sacar el número de seguro, abogado. Saludos y gracias. Muchas gracias. Qué placer para contestar su pregunta. No, señora, como usted no tiene papeles legales aquí en Estados Unidos, no cuenta mucho que usted tiene esta situación. No te preocupe. Adelante con su aplicación para recibir los beneficios que usted necesita. Y en este momento recibimos una llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. El abogado Potra le escucha. Ok. Una pregunta. Fíjese que a mi hijo lo acaban de... Bueno, acaba de pasar. Le acaban de golpear afuera de una pasta que se llama Olén. Yo necesito saber. Lo que pasa es que él no puso el reporte policial porque, pues, él no traje yo que... No tan pequeño, pero no se presentó a una corte de inmigración y prácticamente le dieron, o sea, orden de deportación. Y él, por eso, no puso el reporte a la policía. Ok. Número uno. Sin reporte de policía, no hay mucho que se puede hacer por él, señora. Desfortunadamente, una persona que fue víctima de un crimen violento sin reporte de policía no puede aplicar por una visa de testigo, visa U. Número dos. Como él no se presentó en la corte, el juez entró un orden de deportación por su absencia. En este momento, no hay mucho que se puede hacer por él, señora. Ok, está bien, entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, señora. Y usted puede seguir llamándonos en vivo al 678-634-8292, 678-634-8292. Recuerde que el abogado Potra tiene citas para usted. Muchas veces usted no puede asistir porque tiene trabajo. Pues vamos a estar en febrero 2 en Suani desde las 7 de la mañana y en febrero 6 en el Danton Convention Center. Ahí va a estar a partir de las 8 de la mañana el abogado Potra. Y para hacer su cita, usted puede marcar en este momento al 772-7152-444. 772-7152-444. Tenemos muchas más personas que escuchan en este momento por la media de radio. Señoras y señores, las líneas telefónicas es libre en este momento para contestar sus preguntas. Si usted tiene preguntas en referencia de casos migratorios, es posible que usted necesita una segunda opinión. Yo, abogado Potra, está aquí para contestar sus preguntas. Pero si usted tiene más preguntas por la media de Facebook Live, podemos contestar sus preguntas por la media de Facebook Live. O si usted necesita una cita para reunir conmigo en la oficina de nosotros aquí en Suani, cómo no, llama ya. Centro de llamadas es disponible para hacer una cita por ustedes. Y no solamente por todos los días de semana, pero por un día de sábado estamos abiertos. Sábado 2 de febrero estamos abiertos. Y también en la ciudad de Dalton, en el día de febrero 6. Te podemos ayudar. Señoras y señores, ¿qué pasa con una persona cuando inmigración pone un hold de él o de ella? ¿Esto es la fin de jornada de una persona aquí en Estados Unidos? Yo creo que no. No, las leyes de inmigración permiten que una persona que fue presente aquí en Estados Unidos por unos años no tiene antecedentes penales de felonías, de drogas, de violencia doméstica, de robo de tienda, de DUI. ¿Tiene hijos nacidos aquí? Sí se puede pelear por esta persona. Nosotros podemos pelear por ustedes. Tenemos una otra llamada en este momento. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Mire, yo tengo casi un año que me casé con mi esposa. Ella es residente permanente, pero yo tengo algo así como unos 16 años aquí en Estados Unidos. ¿Habría alguna posibilidad de que yo pueda hacer algo? Ok, señor. ¿Por cuántos años recibió ella su residencia permanente? Ah, está a punto de cumplir cinco años. ¿Cómo está su inglés de ella? Ah, la verdad, muy poquito, casi no habla casi nada. No te preocupes, señor. Las leyes permiten que ella aplique por usted, aunque ella no es ciudadana. Única diferencia de una ciudadana o residente permanente es tiempo de esperar. Es un poquito más largo, de un año y medio más. Pero vale la pena si ella se califique para aplicar por usted y usted se califique para aplicar por un perdón. ¿Cuántas veces cruzó usted la frontera, señor? Solo una vez. ¿Una vez? ¿Tiene antecedentes penales? Ninguno. Perfecto, me gusta, señor. ¿Y por qué te casó con ella? Ah, pues porque nos conocimos, nos gustamos, nos queremos. Ya tenemos viviendo juntos un año, pero de conocernos tenemos como tres. Ok, me gusta mucho, señor. Entonces, ¿usted te casó por amor? Claro, por supuesto. Ok, perfecto, señor. Usted no te casó por papeles, obviamente, ¿correcto? Claro, claro que no. No, en un principio yo ni siquiera sabía que ella tenía papeles y entonces todo fue porque se fueron dando las cosas. Ok, señor. ¿De qué país es usted? Yo soy mexicano. ¿Y ella de qué país es ella? Ella es dominicana. Dominicana. ¿Y a usted le gusta comida dominicana? Ah, claro, mi esposa solo cocina pura comida dominicana. Los tres golpes, abogado. Oh, perfecto, perfecto, señor. Me gusta mucho, si usted te califica, señor, y yo te puede ayudar para obtener su residencia permanente. Tenemos muchos casos similares de usted. Sí se puede. Usted no tiene antecedentes penales y usted tiene base de elegibilidad para ayudarte. ¿Quiere una cita para reunir conmigo en la oficina de Suani? Sí, claro, me gustaría obtenerla. ¿Trabaja los sábados? Sí, tenemos sábado 2 de febrero que es abierto. Ok, pero este sábado 2 de febrero no puedo porque tengo una cita con una representante de un banco porque queremos comprar casa también con mi esposa. Ok, felicidades por este señor, pero no olvide, su papel es aquí en Estados Unidos, es su mejor inversión en este momento. Y usted necesita, sí, usted necesita una cita, pero ya va ya, mi oficina va a trabajar con usted para hacer una cita por un día que es más convenable por usted. Ok, está bien, entonces, este... ¿Tiene número de teléfono de la oficina? Así es, el número es este, 770-271-5244, muchísimas gracias por tu llamada, 770-271-5244. No se me desesperen, mis amigos de Facebook, vamos a ir contestando. Nos pregunta Loveless. Mi papá aplicó en el 2005, por mí, él es salvadoreño, pero se hizo ciudadano de Estados Unidos hace poco. Yo tengo orden de deportación. ¿En qué le afecta esta orden de deportación a mi aplicación, abogado? Normalmente, un orden de deportación no permite que una persona que es presente aquí en Estados Unidos con papá, ciudadano o residente permanente, que aplicó por usted para que usted ajuste su estatus aquí en Estados Unidos. Pero necesitamos ver qué tipo de papeles firmó usted. ¿Quién entró este orden de deportación contra usted? Si usted tiene los papeles de corte o los papeles de orden de deportación, necesitamos chequear su archivo, señora. Llama ya, aquí es número de teléfono. Pero tenemos muchos, muchos, muchos más preguntas por la medio de Facebook Live y por la medio de teléfono. Aquí es número de teléfono. 678-634-8292, despacio, 678-634-8292 es el número para que te comuniques con nosotros en vivo. Estamos con el abogado Potro. Una llamada que no te cuesta nada y puedes tener una consulta prácticamente gratis con el abogado. 678-634-8292 y para hacer una cita puedes inmediatamente marcar el 770-271-5244. Nos preguntan a través de Facebook Live, Mariposa Bella. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, a mí me trajeron a los 15 años a los Estados Unidos en el año 95 y ahora tengo tres hijos ciudadanos. Pero me dicen que para padres que entraron ilegalmente y mexicanos no podemos arreglar. ¿Esto es verdad? Yo nunca estudié aquí. Ok, muy buena pregunta. Tenemos una otra llamada por la medio de teléfono, pero primera vez esta pregunta. Una, un padre que tiene hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Si su hijo es de más de 21 años, su hijo se califique para aplicar por usted. Señora, necesitamos chequear todas las cosas de su caso. Llama ya para hacer una cita, para hablar con la oficina de nosotros. Necesitamos un poquito más a fondo informaciones de usted. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Está en vivo con el abogado Potra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta, señor? No, solo quería decirle al joven que acaba de llamar que no dude porque usted ahorita, por medio de usted, mi hija acaba de sacar sus papeles. Ah, qué lindo. Estaba casada con un residente. Ok. Y dígale al joven ese que no dude en llegar a su oficina. Ok, muchas gracias, señor. Que Dios le bendiga. Esto es una buena palabra por la comunidad y para mí. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? Sandra Pérez. Sandra, hágale su pregunta al abogado Potra. Ah, mire, lo que pasa es que mi papá metió una aplicación desde el 95. Ok. Y, pero mi papá perdió su residencia. Pero mi aplicación aún está activa y mi mamá es residente. ¿Cree que pudiera ver algo? Yo creo que sí, señora. ¿Dónde vive usted? Aquí en Marieta. ¿Tiene los papeles de principio que su papá aplicó por usted? Sí. ¿Y su mamá vive con usted? No vive conmigo, pero vive aquí, en Atlanta. Perfecto, señora. Me gusta. Yo creo que nosotros podemos hacer algo por usted. Llama ya. Aquí es número de teléfono de la oficina de nosotros. Pero no olvide los papeles. Necesitamos chequear un poquito más a fondo todos los detalles de su caso con sus peticiones de su papá. Llama ya, señora. Aquí es número de teléfono. Te podemos ayudar. Así es, es el 770-271-5244, 770-271-5244. Inmediatamente hay un equipo grande de personas especializadas para atender tu llamada en este momento y hacer tu cita. Seguimos con las preguntas. Crías Rivas, mi mamá salió del país sin el permiso de migración, pero murió su padre. Inmigración le pedía muchas pruebas para aprobarle el permiso. Ella tiene TPS, ya tiene una solicitud de su hijo que tiene 22 años de edad, ya fue a poner las huellas para la residencia, ya fui a su oficina y no me dieron esperanzas. Ok. Unas veces los leyes no permiten para aplicar por unos beneficios migratorios. Como ella viajó afuera de Estados Unidos sin advance parole. Los leyes es muy estricto ahora. Unas veces es mejor que una persona espere por un día cuando los leyes se van a cambiar. Mire, señoras y señores, no todas las veces las leyes permiten que una aplique por beneficios migratorios. Por esta razón es mejor que usted espere. No aplique por beneficios migratorios que podría resultar en grandes riesgos de proceso de deportación. La propósito de oficina de nosotros es también no solamente para aplicar por beneficios migratorios, pero para proveer un protejo contra riesgos y proceso de deportación. Excelente, abogado Podras. Recuerde hacer su cita al 770-271-5244, 770-271-5244. Y aquí estamos en vivo al 678-634-8292. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta, señora? Sí, yo soy de Nicaragua. Ok. Y yo vine con visa hace como cuatro años y me quedé, pues vine con visa, pero yo no exactamente tuve un problema con mi esposo, sino que yo sufría de violencia y eso, pero me dijeron que no podía aplicar porque yo no quise nunca denunciarlo ni nada. Pero ahora que está el problema con Nicaragua, yo me traje a mis hijos hace dos años igual con visa y ahorita que está eso con Nicaragua como Venezuela, entonces yo he querido ver la manera de pedir asilo político y unos abogados me han dicho que sí, que sí se puede y otros que no. Y la verdad que yo no he podido hacer nada porque no sé si voy a perder mi dinero o si me voy a poner en alerta con inmigración porque yo nunca he sido detenida ni nada por el estilo, entonces quiero saber qué se puede hacer en ese caso, si puedo solicitar un asilo para no ser deportada un día o poder arreglar los papeles de mis hijos como un abandono de niños, algo que se pueda hacer por mí. Muy buena pregunta, señora. Muchas gracias por su pregunta. Número uno, usted fue casada con el señor que te abusó por la media de violencia doméstica? Sí, yo fui casada y entonces cuando nos venimos acá nosotros empezamos a discutir porque él tenía otra pareja y yo nunca lo denuncié ni nada. ¿Él es ciudadano o residente permanente? No, no, no. Ok, señora, mire, sin reporte de policía no hay nada que se puede hacer en el día de hoy, pero pregunta número dos, ¿vale la pena para aplicar por asilo político? Señora, mire, cuando una persona aplique por un beneficio migratorio y usted no tiene, si usted no tiene base de elegibilidad, su caso va a salir en frente de un juez de inmigración y usted va a recibir un orden de deportación. Usted necesita, número uno, escuchar de un abogado que es muy honesto, que va a buscar su mejor interés, no que él quiere su dinero. No, señora, busque un abogado que es honesto, que tiene su mejor interés en su corazón de él. En este momento las aplicaciones de asilo político es disponible solamente por personas que tienen miedo de perseguido por razones políticos, razones de religión o por la razón que una persona es parte de un grupo social en su país natal. Un abogado que es honesto va a hablar con franqueza directamente con usted si vale la pena para aplicar por asilo político o no. Yo entiendo que muchas gentes de la comunidad tienen ahora unas aplicaciones de asilo político, pero muchas personas no se califiquen, no tienen base de elegibilidad. Entonces, su caso de ellos va a salir en frente de un juez de inmigración por proceso de deportación. Habla con nosotros, yo te voy a aconsejar mejor qué es mejor por usted. Excelente, muchísimas gracias por su llamada y recuerde que usted puede seguir marcándonos en vivo al 678-634-8292, 678-634-8292. El abogado Potra está disponible también en su oficina. Recuerden hacer su cita. ¿Cuál es el número que tienen que marcar? Es el 770-271-5244. Recuerda que hacemos cita por FaceTime, hacemos cita por Skype, es decir, que tenemos todas las redes sociales a la disposición desde donde quiera que usted se encuentre. No se me desesperen las personas de Facebook. Aquí voy, Saely Santo. Buenas tardes. Estoy pidiendo a mis padres y tengo que demostrar que los puedo mantener si es necesario. Mi pregunta es, la hoja W2, ¿pondré el Gross Inco o el que dice en la página? Sus padres están en México y ella dice que ocupa, que ella ganó 47,500, porque seremos siete personas en la familia. Pero en el engros de la página dice que ganó 47,900. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál de las dos debe ocupar o tiene que buscar un sponsor? Señor, mire, yo creo que usted necesita buscar un buen abogado que conoce bien las leyes de inmigración. Si usted no tiene suficiente ingreso en sus páginas, en sus papeles de impuestos, usted necesita buscar un copatrocinador. Usted es patrocinador principal y con usted, usted podría agregar los impuestos, la cantidad de impuestos de otras personas, un miembro de su familia. Y con un copatrocinador, usted podría empezar este, pero si usted no va a llenar todos los papeles correctamente, su caso va a salir mal y usted va a esperar más tiempo. Por esta razón, vale la pena que usted busque un abogado que conoce bien todas las leyes de patrocinar, de inmigración, de beneficios migratorios, de proceso consular con consulado americano afuera de Estados Unidos. Pero mire, tenemos mucho más personas en la comunidad que tiene preguntas por la medio de teléfono y también por la medio de Facebook. Muchos, muchas preguntas por la medio de Facebook y teléfono. Un lunes que las personas amanecieron con bastantes interrogantes de inmigración. Puede seguir llamándonos al 678-634-8292, 678-634-8292. Y por supuesto, hacer tu cita con el abogado Potra al 772-715244. Mi hermano acaba de salir de inmigración con una fianza de 12 mil dólares. ¿Puede usted ayudarlo? Él no tiene ningún problema. Tiene un niño. Sí, él tiene un problema. Él tiene proceso de deportación. ¿Cómo no? Tenemos suficiente experiencia para manejar este caso. Como él salió con una fianza de 12 mil dólares de ICE. Él va a recibir un aviso de una visita, de una cita con los oficiales de corte de inmigración. Él necesita un abogado para estrategiar una defensa contra el proceso de deportación. Llama ya. Llama ya. Este es el número 770-271-5244. 770-271-5244. Que para ti no sea un dolor de cabeza que no puedas ir durante la semana. Porque tenemos dos días hábiles. Para las personas, febrero 2 vamos a estar en Suani. Desde las 7 de la mañana, en Suani, el abogado Potras, recibiendo a todas las citas a las personas que no pueden ir durante la semana. Y en febrero 6, en el Downtown Convention Center, febrero 6, desde las 8 de la mañana. Esto va a ser miércoles. A través de Facebook Live nos pregunta. Yassandra Rivera Echavarría, buenas tardes. Tengo mis hijos que traje con visa. Son menores de edad. Ellos pueden solicitar, abogado, algún tipo de ayuda para legalizar. Como el papá los abandonó y son menores de edad. Ellos entraron con visa hace 3 años. Ok. Si ellos es menos de 18 años. Y como el padre de ellos abandonó a sus hijos. Es posible que ellos se califiquen para aplicar por una visa de huerfano. Que se llama SIJS en inglés. Entonces, hay unas posibilidades. Llama ya para hablar con nosotros. Hay una posibilidad para obtener una visa de huerfano. Excelente. Y usted puede llamarnos en vivo. Aprovecha el abogado Potra aquí. 678-634-8292. 678-634-8292. Es el número. El abogado Potra punto com. Recuerde que puede asesorarte desde cualquier punto de los Estados Unidos en el que te encuentres. Hacemos las citas vía Skype, vía FaceTime. Es que tenemos todas las redes sociales a nuestra disposición. Además del canal de YouTube. Abogado Potra punto com. Buenas tardes. En el 98 me dieron deportación voluntaria. Pero en vez de mí, se fue un amigo. Yo tengo TPS. Pero ahora quiero saber si me puede pedir mi hijo. O puedo tener yo problemas, abogado. Claro. Ahora, en la oficina de nosotros, fue una cliente de nosotros con TPS que se regresó por su país y tiene un hijo que se califique para aplicar por ella. Aunque ella tiene un orden de salida voluntaria de unos años de atrás, ella se califique para ajustar estatus aquí en Estados Unidos. Es posible que su caso es similar con este caso de la oficina de nosotros de la día de hoy. Necesitamos chequear todos los detalles de su caso. Llama ya para hacer una cita. Abogado, ¿qué está pasando con las fianzas? ¿Es cierto que el estado de Georgia tiene las tarifas de fianzas más altas? ¿O son solo rumores? Ok. Muy buena pregunta. No, si usted habla de fianza de inmigración. Los leyes de inmigración es el mismo aquí en Georgia y en otros estados de Estados Unidos. La fianza de ICE es normalmente de 12 mil dólares. Pero si usted no quiere para pagar 12 mil dólares, usted no tiene antecedentes penales, tiene hijos nacidos aquí, fue presente de más de 10 años en Estados Unidos. Usted podría pelear y preguntar, pedir por una fianza más abajo por la medio de la Corte de Juez de Inmigración y nosotros te podemos ayudar. 678-634-8292 es el número que tienes que marcar. Recuerda que también estamos en vivo a través de la red social de Facebook Live. Nos pregunta Calderón de Alvarado, ¿tengo un hijo ciudadano de Estados Unidos? ¿Tengo una niña también en El Salvador que es mayor que mi hijo? ¿Podría él pedirla cuando sea mayor de edad? Sí, cuando un hijo cumple la edad de 21 años, él se califique para aplicar por los padres y por una hermana que es afuera de Estados Unidos. Maravilloso. Estas opciones puedes tenerlas, pero siempre estar asesorado de un buen equipo de abogados. El abogado Potra tiene un equipo de abogados expertos en leyes migratorias, en casos de accidentes, en lesiones personales, en casos criminales. Llama ahora para hacer tu cita al 770-271-5244, 770-271-5244. Abogado, ¿cómo están las peticiones familiares? ¿Hay algún atraso? ¿Hay algo que ya no se ejecuta? Como por ejemplo, la petición de hermanos mayores de edad. Háblenos de eso. Ok. Primera vez tenemos una pregunta por la media de teléfono y podemos contestar esta pregunta de beneficios migratorios en base de miembros de familia. Después de esa llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Sí, mire, mi mother-in-law tiene su caso de su visa y nos habían dicho que a lo mejor mi esposo podía beneficiarse de ahí, pero estuvimos buscando récords y no encontramos ningún récord que dijera que él también fue parte de eso porque eso ya tiene mucho tiempo. Ok, muy buena pregunta. Entonces, si su esposo fue víctima de un crimen violento, sí, él se califique. Pero si su suegra fue parte de un asalto o un crimen violento contra ella, su hijo de ella, más de 21 años, casado, no se califique, señora. No, él no está casado. Bueno, no estamos casados. Él tiene más de 21, pero no estamos casados. Ok. Entonces, señora, él no se califique, pero necesitamos chequear para ver si él fue parte de este asalto o de este crimen violento. Si su nombre de él es parte del reporte de policía, es posible que él también se califique para aplicar a parte de su mamá de él, a parte de su suegra. Necesitamos chequear dónde y cuándo pasó este incidente. Fue en Wener, pero dicen que ellos cada 10 años borran el récord. Entonces, nada más hay los recientes, pero su nombre no está ahí. Ok. Entonces, señora, desfortunadamente él no se califique, pero cuando su mamá va a recibir su residencia permanente, hay unas posibilidades para que ella aplique por él. ¿Usted es ciudadana o residente permanente? No, yo estoy con DACA, nada más. Ok. Entonces, en este momento no hay mucho que se puede hacer por él, pero me gusta que usted preguntó de este beneficio migratorio por la medio de visa de testigo Visa U. Ok. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Puedes hacer tu cita directamente al 770-271-5244. Recuerda que tenemos al abogado Potra en vivo. Nos queda un minuto, abogado, aprovechando que usted está aquí. Muchas preguntas, muchas preguntas por la medio de Facebook y también por la medio de teléfono. Así es, muchas personas interesadas. Es que el tema migratorio sigue siendo uno de los temas más interesantes en nuestra comunidad porque la mayoría de las personas que estamos en este país somos inmigrantes, un país que está compuesto por inmigrantes. ¿Usted también es inmigrante? Por supuesto, dominicana nacionalizada. ¿De qué país crees usted que yo soy? ¿De qué país? Usted no es dominicano, abogado. Esos ojos azules, esos pelos rubios, no es de México. Yo soy de México. ¿Cómo no? Yo soy de México. Por favor. De Michoacán. Su acento lo delata. De verdad que cuántas preguntas, cuántas llamadas, cuántos mensajes a través de nuestra red social de Facebook, cuánta necesidad de información real. AbogadoPotra.com, haz tu cita al 770-271-5244. Recordar que vamos a estar el 2 de febrero en la oficina de Swan, y esto es el sábado, desde las 7 de la mañana, y el sábado, febrero 6, en Dalton Convention Center, a partir de las 8 de la mañana, para que nadie se quede sin cita. Mensaje final, abogadoPotra. Ok, muchas personas tenían preguntas por la media de Facebook y también otras maneras, pero mire, tiempo se cortó. Aquí tenemos 30 minutos, pero si usted quiere una cita, yo tiene un número de teléfono. Por favor, grabe este número de teléfono en la memoria de su celular y comparte con sus amigos, con otros entes de la comunidad. Si un día usted necesita un abogado honesto, que tiene mucha experiencia, con buen corazón por ustedes, no olvide de AbogadoPotra. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo también soy un inmigrante de Michoacán. Ok, no de Michoacán, pero soy inmigrante también. Mi corazón es por ustedes. Yo te voy a ayudar. Llama ya. 770-271-5244. Muchísimas gracias.